Privily on en busca de la peor película de la historia Terreno mortal con un Steven Seagal inexpresivo dándole la espalda a explosiones se enfrentó a la colonia con un Juan Claudio Van Damme que se protege de explosiones usando máquinas de Coca-Cola Terreno mortal se consagró como peor película y avanzó a la siguiente ronda donde en un futuro se enfrentará a una de las dos contrincantes del día de la fecha un mono gigante que ataca una ciudad y otro mono genéticamente modificado que ataca a unos estudiantes de medicina ¿Cuál de estas dos películas será peor? Eso lo vamos a descubrir ahora En busca de la peor película de la historia Capítulo 2 Abe vs. Jack Ma Vamos con Jack Ma donde conocemos a nuestro mono protagonista casualmente llamado Jack Ma un mono común y corriente pero que fue sometido a unos estudios científicos y así es su primera aparición ¡Ah, ja, ja! ¡Qué tomaca, eh! ¡Pues ayuda, ayuda, ayuda! Y ahora vamos con Abe donde conocimos a nuestro mono protagonista que no tiene nombre así que lo voy a llamar Abe él aparece en un barco liderado por estos dos tipos duros duros como paquete de pastillas que lo describen a Abe Por el momento no voy a juzgar los dotes actuales de estos muchachos porque hay que hablar de Abe que irrumpe la conversación saliendo del barco Por algún motivo desconocido el barco explota y ya le cuento dos muertes a Abe y acá hace su aparición Abe Un mono super gigante y super fuerte que parece tener el poder de que a pesar de ser gigante solo lo ven cuando lo tienen a dos pasos Y miren qué presentación porque lo primero que hace a Abe es pelearse con un tiburón Y lo mata usando la misma técnica que King Kong La apertura de mandíbulas Y de ahí mismo se va a la ciudad a romper todo Todo esto nada más en 10 minutos Así que en cuanto al punto por presentación del mono va indiscutiblemente para Abe O sea lo presentan matando un tiburón Insuperable Pero ahora en cuanto al diseño del mono Abe es claramente un tipo disfrazado y ni siquiera es un buen disfraz Ah, miren esa vaca por favor No le pusieron ni ganas Jack Ma es un mono real en la mayoría de las escenas No me voy a meter en la cuestión moral de usar animales reales en las películas Voy a creer que lo trataron excelentemente bien y le pagaron con muchas bananas Pero la cuestión estética suma mucho que sea un mono de verdad Así que en este aspecto el punto es para Jack Ma Antes de hablar de los protagonistas humanos hay que hablar de los pósteres de las películas Miren el de Abe Está Abe con un tiburón con una serpiente y aplastando un barco Todo esto pasa de verdad Lo de la serpiente también En la película no es tan amenazante como parece pero que pasa, pasa Mentir no lo miente Igual lo mejor del póster es este apartado que dice No confundirse con King Kong Y para entender bien esto hay que poner un poco en contexto El año en que salió Abe 1976 salió la remake de King Kong con Jen Bridges y Jessica Lange Remake de la película de la década del 30 Si quieren saber más sobre toda esta película de King Kong les dejo ahí arriba un video que hice sobre toda la película de King Kong En fin Se anuncia la película de King Kong y obviamente como pasa siempre 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 a la par salen muchas copias de la misma entre ellas Abe Por eso en el póster aparece muy chiquitito y escrito muy suave no confundirse con y más grande y en negrita King Kong para robar sutilmente con la otra película más famosa No tengo sombrero pero me lo saco Mientras tanto el póster de Jack Ma es increíble es un primer plano del mono re enojado y re caliente con tremendos dientes y los ojos bien rojos Ambos pósteres merecen el punto por distintos motivos pero 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 mira esos ojos mira esos dientes Perdón Abe diste lo mejor de vos pero no hay punto de comparación Ahora sí vamos con los protagonistas de la película En Abe obviamente no son estos muchachos inexpresivos La protagonista es Marilyn una famosísima actriz y Tom su novio Hay más personajes que no hacen mucho como este señor militar O como este señor científico Ninguno de estos personajes va a hacer absolutamente nada nada de nada Marilyn recién va a hacer algo cuando Abe la secuestre Ah pero los protagonistas de Jack Ma sí hacen cosas Acá seguimos la historia de Sam Un muchachito rubio común y corriente que es estudiante de medicina en este laboratorio y cuando Jack Ma enloquece al principio de la película a él le dicen que lo sacrifique Pero Sam es buen tipo y prefiere no sacrificarlo Grave error Es todo tu culpa Sam La característica principal de Sam es que abre mucho los ojos Siempre abre mucho los ojos Abre mucho los ojos cuando está sorprendido Abre mucho los ojos cuando busca a alguien Abre mucho los ojos cuando está enojado Abre mucho los ojos cuando está asustado Y abre mucho los ojos cuando está contento Ah que miedo es sacar amigos si la podían en el póster también garpaba muchísimo También seguimos la historia de Tracy que es otra médica que es el interés romántico de Sam y que si la ven tan conocida es porque vieron Freddy es Tina la que muere en el techo y si no vieron Freddy son unos boludos pero bueno les dejo un video ahí arriba En fin La característica principal de Tracy es actuar mal aunque también es la característica principal de Sam Los dos actúan mal Así que en cuanto a los personajes el punto es para Jackman porque ellos se quedan encerrados en el laboratorio jugando un juego de rol y para que no hagan trampa el profesor líder del juego cierra todas las puertas Así que no les queda otro que enfrentarse al mono Y en cuanto a la actuación bueno es evidente que los de Jackman actúan mal pero los de Abe ni siquiera actúan aparecen muy poco y ni siquiera le ponen ganas Bueno salvo él Oh shit Así que el punto también es para Jackman Y en cuanto a la capacidad intelectual en el capítulo pasado vimos a un tipo intentando asfixiar con una bolsa Van Damme que estaba abajo del agua pero acá parecen ser peores Y no lo digo por este que no ve un mono gigante hasta que lo tiene enfrente No Lo digo por Sam que le toma el pulso al profesor para ver si está muerto cuando evidentemente está muerto porque le falta la cara Que le tomas el pulso Sam le falta la puta cara Punto para Abe por no tener personajes tan idiotas Abe no tiene mucha trama Toda la película se sostiene por el mono gigante que va destruyendo cosas hasta que finalmente a los 40 minutos de película Marilyn es secuestrado por Abe a pesar de que en el póster nos dijeron que no nos confundamos con King Kong y esto es lo que pasa en King Kong de esto trata King Kong Es una copia una burda copia Al efecto de Marilyn en la mano de Abe le pusieron las mismas ganas que a la vaca y después de lo amigo que es King Kong aparecen los militares a atacarlo y acá no se termina de entender qué es lo que hace el mono Está bailando Está rapeando Es confuso Así como también es confuso este pedazo de madera viniendo a esa cámara esta flecha viniendo a esa cámara o este taco de pul viniendo a esa cámara o esta piedra viniendo a esa cámara es confuso hasta que te enterás que quisieron hacer esta película en 3D y bueno Los que la vemos ahora no lo podemos disfrutar seguramente en el cine fue una locura Aunque la mejor utilización del 3D es cuando Abe tira a la serpiente a cámara y le pega a la mismísima cámara Qué más 3D que eso Voy a elegir este como el mejor plano de la película mientras que el mejor plano de Yagma es este Perdón Pero qué planazo Madre mía Acá el director se levantó inspirado y lo dio todo Así que no hay discusión El punto mejor plano se lo lleva Yagma indiscutiblemente Pero la pregunta es ¿Se puede calcular la calidad de una película de monos con la cantidad de muertes a manos del mismísimo mono? Ya tenía dos con los muchachos del barco Vamos a contarle uno más por el muchacho que manejaba este helicóptero Otro más por el muchacho que manejaba este auto Cuatro más por los muchachos que manejaban estos tanques Uno por este muchacho que muere aplastado por rocas Y otro más por este otro muchacho de este otro helicóptero Diez muertes Pésimas muertes Malísimas No sé Un salete ¡Aaah! Pero ya que va Sí, muerte nomás así que en cuanto a la cantidad el punto es para él, pero en cuanto a la calidad el punto es para Jack Ma que no serán las grandes muertas del cine de terror, pero por lo menos se ve el mono atacando y después se ven los cuerpos. La cosa en ahí termina con un tanque matando al mono, bomba. Y así termina la película. En Jack Ma la cosa termina con Jack Ma que está por matar a Sam, pero, pero, pero. Si, Sam le hizo una triquiñuela usando un espejo y lo encerró en un coso donde lo abrió a fuego. El mono muere y Sam también muere porque el mono le mordió el cogote, todo muerto. Así que en cuanto al mejor final el punto también es para Jack Ma viejo, alta triquiñuela. Y es así como Jack Ma triunfa como mejor película de esta contienda. ¡Felicitaciones Jack Ma! Y Ape con apenas tres puntos sigue en la carrera para convertirse en la peor película de la historia. Su próximo enfrentamiento será con terreno mortal, pero para eso falta porque en el próximo capítulo habrá otro enfrentamiento que pronto deberá conocer. Regale una suscribida al canal y anda a contarle a tus amigas y amigos. Punto. ¡Besitos, besitos! ¡Chao, chao! Buenas noches.